¿Cómo reclamar tu dominio en Hostinger totalmente gratis? Para poder hacerlo, vaya directo en Hostinger.es y haga clic en Ingresar. Una vez que hagas clic en Ingresar, inicia sesión en su cuenta. Cuando ya estás en tu cuenta, vas a ver una opción que dice Obtén tu dominio gratis en cualquier momento y haz clic en el botón que dice Reclamar dominio. En este caso, te va a abrir este pop-up que dice Busca un nombre de dominio. Para obtener tu dominio gratuito, ingresa el nombre deseado en la barra de búsqueda y verifica si está disponible.